Dios tiene sus maneras, Él nos ama tanto que no nos deja ir, que no nos deja ir y Dios usa lo que sea porque Él quiere que estemos bien, Él quiere que alcancemos nuestros propósitos y nuestra, Él quiere que cumplamos todos los sueños que Él tiene para nosotros y sabes yo quiero decirte una vez más que Dios usará lo que nunca pensaste para tu victoria. Bienvenidos a Más Vida, estamos pasando un tiempo increíble, cada vez que estamos reunidos bajo el nombre de Jesús sea donde sea que te encuentres Jesús está, su presencia está y hoy estoy muy feliz de poder compartir la segunda parte de nuestra serie llamado Sanamente, me fascina lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos como Andrés bien Él lo dijo Romanos 12, 2 dice sean transformados mediante la renovación de su mente y Andrés habló hace unos días y Él dijo esto y Él dijo el trabajo médico no sustituye la palabra de Dios y la palabra de Dios no elimina o no sustituye el trabajo médico Hablando de nuestra mente y nuestra sanidad, hay ocasiones y Dios decide sanarnos en un instante milagrosamente y muchas otras veces Dios también nos sana, Dios también hace un milagro pero Él usa médicos, Él usa diferentes personas y formas para sanarnos, Él es poderoso y muestra su poder como Él lo decide hacer Y hoy yo quiero hablar acerca de mi peregrinaje hacia tener una mente sana o sanamente y quiero leerte uno de mis Salmos favoritos van a ser varios versículos quiero que abras tu corazón porque es muy hermosa esta palabra que vamos a leer Salmo 139 escúchalo Dice Dios mío tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto aunque esté lejos de ti me lees los pensamientos sabes lo que hago y lo que no hago no hay nada que no sepas todavía no he dicho nada y tú ya sabes que diré me tienes rodeado por completo estoy bajo tu control Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento queda fuera de mi alcance Verso 7 jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti si yo pudiera subir al cielo ahí te encontraría y si bajara a lo profundo de la tierra también ahí te encontraría Si volara yo hacia el este tu mano derecha me guiaría y si me quedara vivir en el oeste también ahí me darías tu ayuda si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad de nada serviría porque para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz para ti hasta la noche brilla como la luz del sol Dios mío tú fuiste quien me formó en el viento de mi madre tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias todo lo que haces es maravilloso de eso estoy bien seguro Seguro tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría lo habías anotado en tu libro Qué maravilloso parte del salmo me encanta esta es la traducción lenguaje actual lo quise leer en esta versión porque me encanta porque Dios lo ha usado así en mi vida en estos días Y sabes el título de mi mensaje hoy es yo nunca nunca hay un juego de hecho que de repente jugamos dice yo nunca nunca esto yo nunca nunca que yo alguien ha jugado ese juego Si alguna vez alguna vez alguna vez bueno muchas veces hemos dicho yo nunca nunca ver mujeres yo nunca nunca me voy a maquillar en el semáforo en mi carro O sea yo nunca nunca voy a bajar voy a subir de peso y otras dicen yo nunca nunca voy a bajar de peso otros dicen yo nunca nunca me voy a parar Enfrente de la clase a exponer o sea yo nunca nunca voy a mentir ajá si yo nunca nunca voy a dejar que mi hijo haga eso verdad culpable yo nunca nunca sabes tantas cosas que de repente decimos yo nunca nunca haría esto Y generalmente terminamos haciéndolo pero sabes yo nunca nunca tendré que ir al médico para tratar mi ansiedad eso es algo que yo dije yo nunca nunca tendré que ir Y sabes también Andrés mi predicador favorito dijo en nuestra primera parte de la serie él dijo esto y lo anoté porque me me tocó el corazón Él dijo deja que Dios decida lo que sí y lo que no deja que Dios decida y sabes quiero empezar diciéndote algunas cosas voy a ser muy real voy a ser muy abierta con respecto a esto el día de hoy sabes Algunos y yo me voy a incluir tenemos una deficiencia de algunas de algunos químicos vamos si lo queremos decir así en nuestra mente Y yo quiero decir en nuestro cerebro yo quiero decir que yo estoy bien gracias a Dios que que Dios está tocando mi vida día a día estoy bien no no estoy deprimida ni nada si voy súper bien pero quiero quiero decir eso de una vez Pero también yo quiero decir algo que que me cuesta trabajo decir pero sé que lo tengo que decir y es que hace tres años Yo comencé a tomar una pastilla antidepresiva no por depresión sino por ansiedad Yo sé que al decir Kelly Speaker eso algunos pensarán menos de mí algunos les dará igual Y sé que a muchos más les va a inspirar y honestamente lo que lo que es importante para Kelly es ser obediente a la voz de Dios y poder ser útil en las manos de Dios para ser libre a muchas personas más Y sabes Romanos 1 16 dice así porque no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree más el justo por la fe vivirá Y sabes yo quiero aplicar este versículo en el sentido de lo que vamos a estudiar el día de hoy en que yo no me avergüenzo del evangelio Yo no me avergüenzo de quien es Kelly porque Jesús vive en Kelly y yo no me avergüenzo ni tú te debes avergonzar de tus retos Y de tus detalles que necesita Dios arreglar y que está arreglando porque el poder de Dios vive en ti y tú y yo vivimos por fe El justo por la fe vivirá quiero contarte un poco mi historia y te dije que hace tres años empecé a tomar una pastilla antidepresiva Pero esto tiene, es un, yo he batallado con ansiedad desde que yo tengo memoria Te leí el Salmo 139 o parte de, porque justamente cuando, cuando mi problema se hizo mayor hace tres años Solo pude leer el Salmo 139 por dos meses, es todo lo que leí Había una canción que Andrés mencionó hace tiempo también de Michael W. Smith que dice Light to you creo Y es, es, es una canción basada en este Salmo y por dos meses es lo único que pude leer en mi Biblia Y, y no, no empezó mi problema hace tres años como digo sino desde que tengo memoria Yo tengo, pero empezó, quiero, quiero, quiero decir esto empezó porque quiero que veas la bondad de Dios Porque yo estaba tomando una, una pastilla para poder bajar de peso Les digo que hoy voy a confesar todo, está bien alguien va a ser libre Y al tomarme esta pastilla causó algo muy inusual en mí que hizo que mis niveles de, de sodio Bajaran a niveles mortales sin que yo me diera cuenta Entonces un día estaba dirigiendo la alabanza y literal estaba cantando Oh cuán hermoso, mi canción favorita, es nuestro Salvador Y todo el cuarto empezó a girar en círculos pero rapidísimo Y le dije, le susurré a Andrés en el oído y le dije me tengo que salir Me tiré atrás de la plataforma, estábamos en Morelia Más vida cumbres y pensé que me iba a morir Había algunas personas viendo esto que estaban ahí conmigo Y pues entraban unos médicos a examinarme Dijeron alguien hasta se, me dijo quizás estás embarazada Yo dije no, les digo, les digo algo que no, no estoy embarazada Sé que no estoy embarazada Bueno total se pasó ese momento, me quedé esa semana en mi casa De domingo a domingo o de domingo a miércoles no recuerdo Y la estaba predicando en unidas esa misma semana Y estoy predicando y de repente me agacho y veo mis notas Y empieza a suceder lo mismo, así en un segundo todo el cuarto girando Y entonces esa segunda vez que me pasó Me dijeron necesitas ir a urgencias y fui a urgencias Y esa noche descubrieron mis niveles de sodio estaban por los suelos De hecho los médicos, una gran amiga, doctora, internista Me dijo no entiendo cómo es que estás parada Y cómo te puedes mover con estos niveles que tienes Y dije pues total En fin me trataron mi asunto de sodio Obviamente me suspendieron la pastilla Y resulta que me dieron gramos y gramos Y muchos como gramos literal de sodio Que tenía que estar tomando en cama, mil cosas Y mis niveles de sodio gracias a Dios se nivelaron Y me hicieron muchos estudios No tenía nada mayor La conclusión fue que fue la pastilla Hasta me hicieron una resonancia magnética No tenía nada sino que mi sodio estaba por los suelos Lo pudimos restablecer Te cuento eso porque cuando ya estaba bien Mis niveles de sodio Seguía mareada Seguía mareada y si me paraba cualquier cosa El cuarto giraba Y bueno entonces te digo que me hicieron Una, muchos estudios Nada, salía, nada, salía, nada, salía No tenía nada Claro que estaba segura por muchos momentos Que me iba a morir No salía nada y no salía nada Entonces por fin Mi internista me dijo Pues necesitas ir a ver a una psiquiatra Porque lo que tú tienes En base a todas estas pruebas médicas Es que no tienes nada Tienes ansiedad Y estaba teniendo diferentes ataques de pánico Que si has tenido uno Sabes que eso es terrible Te duerme en las manos Te da caquicardia Sientes que te vas a morir Es horrible Y entonces me mandó con psiquiatra Pero yo no quería ir Yo estaba en mi cama Leyendo el Salmo 139 Dios ministrándome y todo eso La verdad Pero no quería salir a un lado Porque me daba miedo de que Como estaba mareada Se me iba a desmayar en algún lado Y pues me iban a saltar Algo me iban a hacer Dije pues aquí Si tengo que vivir aquí el resto de mi vida Aquí vivo y la verdad es que Ahí sí me empecé a deprimir Porque no podía hacer nada No podía atender a mis hijos No podía estar con mi esposo Nada, no podía hacer nada Y un día Andrés entró al cuarto Y me dijo Kelly No me importa si te tengo que llevar cargando Pero te voy a llevar Entonces casi me llevó cargando Pero me llevó y fui Y empecé a hablar con esta doctora Me empezó a explicar un montón de cosas Yo de entrada le dije Yo no quiero estar aquí Estoy a fuerzas Me salió el lado Súper valiente de Kelly No quiero estar aquí Y le dije No quiero venir el resto de mi vida Estoy aquí porque mi esposo me obligó Pero creo que si tengo un problema Entonces me dijo No te preocupes Te voy a ayudar Te voy a dar algo Yo le doy gracias a Dios Por esta mujer médico Y no vas a venir el resto de tu vida Pero no puedes esperar Que en dos semanas Yo corrija un problema Que tienes 38 años Con él Fue difícil para mí asimilar eso Porque según yo Nunca, nunca tenía un problema Mis papás llegaron a cancelar viajes Cuando yo era niña, pequeña Porque yo me ponía muy ansiosa Decían nunca van a volver Me ponía histérica Y llegaron a cancelar viajes Para regresar y estar conmigo Me empezó a explicar Esta doctora de cosas De mi nacimiento Yo fui bebé prematura Nací como a los 32 semanas Me empezó a explicar Cómo hay diferentes cosas Que suceden incluso En bebés prematuros Que yo pasé seis semanas En una incubadora Sola Me empezó a explicar Un montón de cosas Que realmente me sanaron Porque yo toda la vida Y a lo mejor tú Que estás viendo Dices pero por qué no puedo Por qué, por qué esto Si yo creo Y yo creo en Dios Y yo sentía que el enemigo Me decía Tú no tienes suficiente fe Y tú eres pastora Y tú esto Y tú aquello Y me sentí muy atacada Y cuando este médico Ni siendo cristiano Me empezó a explicar Muchas cosas de mi cerebro Que yo no entendía Que me sentí libre Sentí libre de condenación Dije Jesús Gracias porque Porque o sea Yo sí tengo fe Pero tú estás queriendo Hacer algo más En mi corazón Y en mi vida Y está bien Me empezaron a explicar De diferentes cicatrices Que salieron en mi resonancia Que tengo en el cerebro Que gracias a Dios No están en ninguna parte Que me han afectado Ni me van a afectar No tengo nada Así soy Dicen Ay por eso está tan rara Kelly No, no, no Me explicaron Que fueron pequeñas Como venitas Que explotaron Tengo muchísimas Porque me dejaron En una mesa Por varias horas Teniendo 32 semanas De gestación Pensando que me iba a morir No me morí Dicen que me faltó oxígeno Hay muchas cosas Que me empezó a explicar Bueno y podríamos Hablar horas El punto es que Desde entonces He estado atendiendo Este asunto Y Dios me ha estado Haciendo cada vez Más libre Y lo que pensé Que era mi final Iglesia Ha terminado siendo El principio De algo maravilloso Que Dios tiene para mí Y creo lo que dice Génesis 20 50 verso 20 Que dice Ustedes pensaron Hacerme mal Este es José Hablando Ustedes pensaron Hacerme mal Pero Dios cambió Todo para bien Para hacer lo que hoy Vemos Que es darle vida A mucha gente Y yo lo creo así Y el punto principal De lo que yo quiero Que yo quiero Que tú creas Si anótalo Y todo eso Pero quiero que tú Lo creas Y es que Jesús Cambia todo Para mi bien Jesús cambia todo Para tu bien Y además quiero decirte Que Jesús usa Lo que nunca pensé Para mi victoria Y Jesús quiere usar Lo que tú dijiste Nunca, nunca Jesús quiere usar eso Para tu victoria Y yo te pregunto A ti el día de hoy ¿Cuál es tú Nunca, nunca? Quizá tú estás diciendo No, yo nunca, nunca Voy a admitir Que tengo este problema Yo nunca, nunca Quiero ir a atenderme Esto Yo no sé que sea Pero cuál es tú Nunca, nunca No es más A veces mucho más Que uno Pero yo tenía ese No y aunque es difícil Sabes Necesitas creer Como yo En su momento Lo creí Y lo sigo creyendo Que Dios va a usar esto Para mi bien Y que cuando rindo todo Soy lleno De todo lo que Jesús es Mientras yo no rindo Lo que yo soy Lo que yo tengo Y lo que yo cargo Nunca voy a poder ser Lleno O lleno de todo Lo que Jesús es Y cuando soy llena De todo lo que Jesús es Que Jesús es amor Que Jesús es perdón Jesús es paz Jesús es gozo Jesús es sabiduría Jesús es claridad De pensamientos Entonces voy a poder Caer confiado En los brazos De amor De Jesús Lucy Hoy puedo decirte Tres años Después Que lo que me pasó Fue lo mejor Que me ha pasado Hasta el día de hoy Y todo Dios Es tan bueno Que causó O no causó Pero usó El hecho De que yo tuviera Un problema de sodio Que era realmente Algo secundario Para ayudarme A resolver Mi asunto de ansiedad Porque yo no lo iba A atender Yo no lo iba A atender Entonces yo Veaba la mano De Dios Permitiendo Que Kelly Tomara incluso Esa pastilla Bajaran mis niveles De sodio Para que yo viera Cuál era realmente Mi problema Entonces Dios Tiene sus maneras Él nos ama Tanto Que no nos deja ir Que no nos deja ir Y Dios usa Lo que sea Porque Él quiere Que estemos bien Él quiere Que alcancemos Nuestros propósitos Y Él quiere Que cumplamos Todos los sueños Que Él tiene Para nosotros Y sabes Yo quiero decirte Una vez más Que Dios usará Lo que nunca pensaste Para tu victoria Y no solamente Para tu victoria Sino la victoria De muchos más Si tú lo dejas Así que Bueno Quiero compartirte Tres Pasos Que para mí Fueron muy Necesarios Muy importantes Para poder Avanzar En este Reto Y en mi Lado De tener una Sana mente Y quiero decirte Que después de que Me enojé Porque me enojé Mucho Por este asunto Y tener que Atenderme Después de que Me confundí Después de que Me avergoncé Después de que Me sentí derrotada Y me encerré Dios Dios me regresó En su misericordia Y en su gracia Y me dio Tres cosas Hacer Y agradezco A Dios Infinitamente Por Por él Agradezco A Dios Infinitamente Por Andrés Por mi familia Y por los médicos Porque cuando tú Necesitas ir a un médico Sabes yo Hasta veo la fidelidad De Dios Encaminándote Al médico Correcto Para ti Y confía En Dios Para eso Si necesitas Atenderte De algo Dios va a guiar Tus pasos Y lo primero Que necesitamos Hacer Es Reconoce Tu debilidad Reconoce Tu debilidad Si le quieres decir Reconoce Tu problema O asimílalo Admítelo O sea Reconoce Tu debilidad Salmos Salmos 32 3 Dice Mientras me negué A confesar Mi pecado Y esto no es un pecado Nada más estoy usando El versículo Mientras me negué A confesar Mi pecado O mi debilidad Mi cuerpo Se consumió Y gemía Todo el día Porque no lo estaba Admitiendo Porque no lo quería Sacar a la luz Salmos 139 Dice Sabes lo que hago Y lo que no hago No hay nada Que no sepas Dios ya lo sabe O sea Sabes yo tuve que reconocer Delante de Dios Delante de Andrés Delante de los médicos Que yo no podía Yo me daba hasta pena Decirle a la psiquiatra Es que yo soy pastora Pero ella nunca me condenó Y un día fui A una de mis citas Y me dijo Ay pues yo quiero saber Por qué vas tan bien Tan rápido Y le dije Pues gracias a Dios Y a usted Pero primero Dios Porque Dios usa Los médicos Y sabes Dios usa a las personas Para traer libertad A veces Dios Trae libertad a tu vida Simplemente con decirle A alguien Sabes estoy batallando Con eso Y con eso Dios Te hace libre Cuando dejas de aparentar Cuando dejas de Tratar de esconder Algunas cosas Y simplemente lo abres Quizá a tu líder A tu pastor A una buena amiga O amigo A tu esposo Obviamente A veces Dios Con eso es suficiente Y a veces Dios Te pide un paso más Como lo fue conmigo Pero es el principio De tu libertad Y necesitamos reconocer Que tenemos una debilidad Y yo no lo quería reconocer Porque cuando le dije Andrés Ok está bien Está bien Sí Tengo un problema Y me llevó cargando Fue el principio De mi libertad Sabes cuando reconozco Mi debilidad Jesús muestra Su gracia Y su poder Cuando lo reconozco Y sabes Dice la palabra En 2 Corintios 12 9 Que su poder Se perfecciona En mi debilidad Su poder Se perfecciona En tu debilidad Y también dice En Santiago 4 a 6 Que Dios da gracia Al humilde Reconocer Que tienes un asunto Requiere humildad Y todos queremos Gracia de parte de Dios Pero Dios No lo da Cuando somos humildes Y cuando decimos Jesús necesito ayuda Entonces Jesús da gracia Yo lo he visto En mi vida Yo quiero animarte Aunque te dé pena Aunque te enoje Aunque alguien te critique Que si tú tienes Un asunto En tu vida Que no has podido Superar hasta el día De hoy Está bien Reconócelo Adelante de Dios Y de Dios Ayúdame Hey que bueno Que estás viendo Este video Acá en nuestro canal De YouTube Así que quiero Invitarte a que te suscribas Y estés pendiente De todo el contenido Que vamos a estar subiendo En nuestro canal Para que pueda ser De muchísima bendición Para tu vida Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que estés pendiente De todo nuestro contenido De notificaciones 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 Gracias.